Música Adriano se consulta en consejo de regencia Por vender los segovianos no sabe lo que no diga Música Hacia Medina del campo vuelve sus ojos de presa Que es Medina la sazón, una ciudad artillera Música Comun es el sol y el viento, comun ha de ser la tierra Que vuelva como un al pueblo, lo que el pueblo se aniega Y aconde en toda Castilla, la rebelión comunera Música La rebelión comunera Música Mandos vecinos reunidos, deciden negar las piezas Medina cada boicada, pagará tanta nobleza Música Los soldados del consejo de la ciudad se apoderan Y derramando alquitrán, prenden fuego con sus teas Música Comun es el sol y el viento, comun ha de ser la tierra Que vuelva como un al pueblo, lo que el pueblo se aniera Y aconde en toda Castilla, la rebelión comunera Música Comun es el sol y el viento, comun ha de ser la tierra Que vuelva como un al pueblo, lo que el pueblo se aniera Y aconde en toda Castilla, la rebelión comunera Música La rebelión comunera Música 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 Música